Justicia social como la de las niñas de las islas Baleares, que ayer cumplían 300 días sin que ni PSOE, ni Podemos, ni MES, el Partido Independentista Balear quieran poner en marcha una comisión de investigación que les revierta haber sido prostituidas, que les devuelva el honor, que les devuelva a ser las mujeres que unos cuantos sinvergüenzas les han robado ser. Seguimos hablando de justicia social. ¿Dónde está el ministro de Política Social? ¿Está en Canarias? Haciendo frente a la crisis que hay social como consecuencia de las pateras que llegan diariamente con mil personas, también niños, también familias. ¿Saben quién sí lo hizo bien, señora Delgado? Para que no digan que yo soy partidista. La señora Fernández de la Vega, cuando en 2008 fue capaz de poner en marcha todos los ministerios necesarios para solventar aquella crisis. ¿Y dónde está el señor Iglesias? ¿Dónde está? Ah, en Bolivia, haciendo una turné y en vez de trabajando por lo que realmente importa. Eso sí, el gobierno igualitario, el gobierno del Open Arms. ¿Dónde están, señorías? Entonces, o hay que hablar de la ley infantil, la ley Rhodes. Está que el propio señor Rhodes tuvo que recordar al señor Iglesias que había empezado a trabajar doña Dolores Montserrat. Déjenos trabajar, déjenos seguir gestionando y, sobre todo, entiendan que entre todos seremos capaces de acabar con la desigualdad. Muchas gracias.